Estamos en época de fiestas patrias, pero no todos sabemos por qué se conmemora esta fecha. ¿Qué se celebra realmente el 18 de septiembre? El 18 de septiembre se celebra el aniversario de la primera Junta Nacional de Gobierno constituida ese mismo día, pero en el lejano 1810. Este suceso marcó el precedente para que Chile, entonces colonia de España, iniciara su camino hacia la liberación. Antes de ese día, Chile pertenecía política y administrativamente al Reino de España. Pasaron más de 300 años para que se iniciara un proceso de liberación en nuestro país. Antes, solo el pueblo mapuche luchó contra el dominio hispano, alcanzando por un breve periodo de tiempo un reconocimiento español de soberanía propia en las tierras que actualmente comprenden parte de las regiones del Bío Bío y la Araucanía. Pero en el centro de Chile el ambiente estaba más complicado. La administración centralizada de las riquezas, las injusticias sociales, la prohibición del comercio sin previa autorización del Virreinato del Perú, entre muchas otras razones, provocaron que los principales intelectuales criollos iniciaran una lucha por la independencia. Después de esta primera Junta y el nacimiento del periodo conocido como Patria Vieja, el 12 de febrero de 1818, Chile fue reconocido como nación soberana y libre de la corona española, dando paso a la Patria Nueva. Este fue el informativo del día de hoy. ¡Hasta pronto!